No, no, no. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Venga, va, eh. ¡Jugúfe a la entona! Vamos a la entrada, eh. ¡Estona por mí! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Hay que ver esta batalla, creo que no es ningún adorno. Loco, no puede encontrarme y le mando pa'l horno. XX, le pones otra, porque contemplar esta batalla es como poner la peli porno. Ah, peli porno, que te calles peli, eres XXXL y tú, buscando la tele. ¿Qué cabrón? ¿Qué pasó? ¿Quién era? MC Kangaroofer, el nombre te pega. XXXL, no puedes contra mí, tienes la cara de Steve Burkett. Te repito que tienes la carista de Steve Burkett. XXXL, pero es que tú no la cumples. Ay, no la cumples, mi estilazo surge. Sabes que lo hago, hermano, eres un C. ¿Sabes qué pasó? No es MC, Crusty, no sé qué. Haces competencia al Crusty Burger. Soy sub C, soy sub C, claro, porque soy certero. ¿Quieres darme más, hijo de puta, en este ruedo? ¿Sabes que si yo soy más certero? Claro que soy sub C, porque le tengo a grados bajo cero. Sí, a grados bajo cero, sub cero. Ya lo sabes, pero tú estás sub de todos los raperos. Ya lo sabes que te quemo. Me llaman underground porque vengo de subsuelo. Porque estoy debajo de todos los raperos. Vienes puto jufer y es certero y te lastima. Sabes que yo estoy en la cima. Tú no estás debajo de los raperos, sino que tienes algo encima. Ah, tú tengo algo encima. ¿Sabes por qué? Por eso siempre estuve encima. ¿Te cuesta? ¿Eres al que no cuesta? Venga, ya te piras. Mira, sabes que yo lo hago otra vez. Tú quieres competir. No te voy a votar ni un juez. Claro que es encima. Porque que me gasne este Everest. Ah, Everest. Es el Everest, pero ya lo sabes, me elevaré. Tengo el nivel, qué cabrón, no puedes con el puto K2. Tengo el nivel HD en improvisación. Claro que sí, si eres un paquete. No puedo con K2, tengo el K17. Tómenme la polla, subnormal. Se está opuesto y espera que se avecine el K18. ¡Última! El K18, subnormal. Pero si es FIFA 18, ¿dónde está la jugabilidad? Ya lo sabes, eso es así. Porque tu vida se resume en Últimente. ¡Tiempo! ¡Ruido, Otoño, ruido! ¡Una no! ¡Dámelo! ¡Tres, dos, uno! ¡Le damos réplica! Ahora empiezo yo. Claro. ¿Quién empieza? ¿Has empezado tú? Bueno, bueno, dame el tiempo. Tranquilo. ¡Vale, moja! ¡Vale, claro! ¡Estás en tres, dos, uno! ¡Tiempo! Sabes qué pasa, hablas de que estás en la cima. Pero yo sí que estoy porque estoy arriba. Sabes qué te pasa, tú sabes de enzimas. Pero ¿sabes de cuáles? De digestivas. De digestivas, loco. De digestivas, loco. Sabes que mi rima en la base es siempre más certera. Ah, eres un tonto, te rabo la cartera. No sé de encima, sé de follarte en la encimera. Ah, en la encimera, sí. Se apuntó al libreto y hizo completamente un ridículo completo. Sabes que lo hago, mi estilazo es bueno. Sabes que lo lanzo y tú eres un cateto. Eh, mira, vengo, ¿sabes qué? Te deja secuela. No puedes contra mí, ¿sabes? Coge y ya te mata. ¿Sabes qué secuela? Hizo ridículo como tú, que te pongas esa camiseta y no seas vieja escuela. Ah, no soy vieja escuela, tú no la pillas y sabes, moja, te brilla. Tengo el estilo en la silla, ya lo sabes que lo pillas. No hables de secuela ante el moro que secuela en Melilla. ¿Quieres darme más, hijufre, si la pilla? Eres un tonto, secuela en Melilla. Te meto la polla por el culo y comes de nocilla. No como de nocilla, este no lo pilla. Ya lo sabes, tengo el estilazo que siempre pilla. Ya lo sabes, pues claro que las pillas, las ladillas, pero no ensaladillas. ¿Sabes que en un momento voy a reventar? Tú vas saltando la valla de Melilla. Y es como un gordo, en esta sociedad se clasifica una final. ¡Tiempo! ¡Ruido, coño, ruido! ¡Ruido, Rauro! ¡Dónde, dos, tres, dos, uno! ¡Pasa a Optimus Real! ¡Tiempo!